La verdad que este año, con respecto a otros años, hubo menos pacientes, el hospital estuvo abierto de guardia, hicimos guardias todos los días, y hubo guardias pasivas en los horarios nocturnos. No recibimos llamadas para ninguna emergencia, sí hubo casos, como todas las semanas, de pacientes que vienen con una problemática, pero no hubo casos de accidentados graves, no hubo que salir corriendo con nada, ni de hacer derivaciones a otros centros. Creo que hay más conciencia, la gente está más informada, si bien siguen siendo los niños los más afectados por la pirotecnia, se ve que los adultos ya van entendiendo un poquito más sobre el tema, se van informando, casi ya no hay pirotecnia ilegal, así que evidentemente la gente está tomando conciencia y lo importante que es comprar la pirotecnia legal y que no la usen los chicos. ¿Y puntualmente cómo se preparan las guardias cuando llegan estas fechas y se sabe que pueden haber accidentes y que pueden también haber emergencias médicas? Y bueno, estamos acá, tenemos todo el instrumental preparado y bueno, tenemos el quirófano también, cualquier emergencia se puede ir al quirófano a resolver la situación. Entonces también seguimos con las esperanzas buenas y positivas de que para próximos eventos de este tipo descienda aún más el uso. Y tenemos todo un año para trabajar en eso, en que la gente tome conciencia, en que conozca el hospital, que venga, cualquier cosa que vengan a consultar, ante cualquier problema enseguida, ir a un centro, ya sea acá o en el Arcade. Sí, esperamos que sean positivas para el año que viene.